¿Cuáles son las cosas que teníamos que corregir? Lo único es eso, que hemos entrado en una dinámica que vamos con miedo a todo, tenemos miedo a que se nos pongan delante, cosas de fútbol que tenemos que analizarlas. Bueno, en principio lo que tenemos que trabajar es el equipo nuestro. Partiré de un trabajo psicológico porque el equipo ahora mismo está un poquito tocado y lo que necesitamos es que recuperen esa alegría jugando. Sí, sí que es verdad que en la primera parte hemos estado bien, nos hemos encontrado a gusto, creo que incluso antes del descanso hemos tenido una ocasión muy clara con un robo de Kat y es una ocasión muy clara que no hemos aprovechado. Bueno, he empezado la segunda parte, está claro que no hemos entrado como teníamos que entrar, nos genera una acción, nos meten un gol, al final es el fútbol, si no estás concentrado te llegan y te matan. Y bueno, es obvio que nos está costando el comienzo, pero bueno, queda mucho tiempo, esto solo acaba de empezar y la liga es muy larga y seguro que sabemos salir de esta situación. Sí, sí que es verdad que nos meten el primer gol y nos venimos un poco abajo y nos cuesta un poco revertir la situación, ya lo vimos la semana pasada. Bueno, mañana es lunes otra vez, vuelve a salir el sol y volver a trabajar, ya tenemos hoy el día para lamentarnos, mañana hay que empezar de cero, mirar en lo que hemos fallado y trabajar. Al final el sábado es otra nueva oportunidad y hay que ir a por los tres puntos.